Bienvenido y bienvenida a Vivir Mejor. Hoy tenemos un programa bastante positivo, vamos a conversar acerca de 10 pasos para mejorar los estilos de vida que impactan al corazón. En esta ocasión nos visita en el canal el Dr. Elliot Garita, él es cirujano cardiovascular del Hospital Calderón Guardia y además es presidente de Funicor, la Fundación Internacional del Corazón. Ya estamos acá con el Dr. Garita, muchísimas gracias por estar con nosotros en Vivir Mejor. Bueno, conversemos entonces acerca de los factores que pueden incidir en el bienestar de la vida en general y del corazón en Costa Rica. Costa Rica ha ido avanzando en muchas cosas y también la tecnología y los avances a veces traen consigo también enfermedades y seguimos lamentablemente teniendo causas de mortalidad de países de primer mundo. Más o menos en nuestro medio mueren realmente un número bastante importante de costarricenses producto de enfermedades cardíacas. Sabemos que en Costa Rica de cada 10 personas 7 son hipertensos, de esas personas 3 además son diabéticos. O sea que le vamos sumando factores que van empeorando la condición general. La gente que sufre un problema cardíaco en general o cardiovascular, casi siempre el 70, 80% de estas personas tienden a tener al menos 3 cosas en general de 7 que se han logrado describir en forma importante como factores de riesgo para estas personas. De esas 7 cosas, dos son elementos físicos como la presión alta y la obesidad. Dos además son elementos químicos como la gente que tiene el azúcar alto y los colesteroles altos, llámese colesterol y triglicéridos. Que también son factores que podemos controlar. Que hay factores que hasta ahí se pueden controlar todos. Y tres son factores que son todavía más fáciles de controlar, que son factores de cómo vivimos el día a día. Si fumamos o no fumamos, si hacemos o no hacemos ejercicio y cómo comemos. No solo lo que comemos, sino el cómo comemos. El tema de comer rápido, el tema de no evaluar lo que se está comiendo. Las horas. Los tiempos prolongados, de ayuno. Entonces, ese tipo de cosas son cosas que son factores que han ido incrementando inclusive la mortalidad en el costaricense. Usted me comentaba también de los números. Me decía antes, ¿verdad? Que a veces creemos que los números no tienen que ver con nosotros, pero sí hay números a los cuales hay que prestarles atención. Claro. Es muy importante porque hace muchos años hablábamos de que las enfermedades cardiovasculares en general era de gente adulta, ¿verdad? De gente mayores de 80 años. El tiempo ha ido cambiando y hoy en día vemos a gente cada vez más joven que tiene manifestaciones y empieza desde los 40 años o 30 años con manifestaciones. Y es porque pareciera ser que en algún momento la edad que dice su cédula no coincide con la edad que dice sus arterias. Hay un desfase. Aceleramos nuestra edad arterial y entonces nos envejecemos más rápido por dentro que por fuera. Y eso acarrea una serie de elementos y de problemas. Y no por nada, las cinco primeras causas de muerte en Costa Rica son causas cardiovasculares. El tema del infarto, el tema de los derrames cerebrales, el tema de todas las complicaciones que tienen los que son hipertensos, el tema de las insuficiencias renales inducidas por problemas vasculares y el tema de la insuficiencia cardíaca. Son causas que matan costarricenses en una forma muy, muy temprana. Imagínense que solo en Costa Rica la tasa nuestra anda más o menos entre 200 a 250 pacientes por cada millón de habitantes por año. O sea que nosotros deberíamos de estar operando más o menos como 1.000, 1.500 pacientes al año de cirugía de corazón en un país como el nuestro. Y eso genera un impacto económico social muy importante, además del impacto familiar. Lo más grave de todo esto es que todos, todos, todos en Costa Rica tenemos familia o alguien muy cercano a nosotros que ya ha tenido lo que llaman un faracho, que les dio un susto, que les dio, les quiso dar un ataque, que tuvieron algún problema cardiovascular. Pero ya no impacta. Cada 19 minutos en lo que llevamos desde que llegué a este lugar y me estuve con usted conversando y empezamos el programa, por lo menos hay tres personas que han llegado a diferentes centros del país por un problema de dolor de pecho. Entonces vea cómo realmente es un tema que realmente impacta porque muchas veces partimos del hecho de que son enfermedades que le dan a otras personas, no a nosotros. Entonces ya minimizamos ese tema. Incluso el tema de que la gente más joven menos todavía, entonces por eso es que hace loco, por eso es que come chatarra, por eso es que fuman, por eso es que hacen una serie de cosas que impactan realmente. Pero a ver, es un hecho también que la obesidad infantil, que eso también ha estado arrojando números altos en Costa Rica, que van en... Realmente... Y eso ya habla mal, digamos, de que estamos empezando todavía desde muy jóvenes. 43%, 63%, o sea, 6 y tantito de cada 10 mujeres en Costa Rica menores de 45 años tienen obesidad. El 46% de hombres entre los 45 años y los 60 años tienen obesidad. Ni siquiera sobrepeso, obesidad. Ya son números como obesidad. Ya nos pasamos de lo que llamábamos, ¿verdad? Pasadito de bueno, ahora ya estamos realmente con problemas de obesidad. Y entonces lo vamos viendo cada vez más frecuente. Y es que es muy común ver que hijos de familias que tienen sobrepeso, los hijos tengan sobrepeso. Porque si usted es de pequeño y le hablan en chino, pues lo único que va a aprender a hablar cuando sea dos grandes es... Claro, porque tiene los mismos estilos de vida en su hogar, entonces nada más los van repitiendo. Los vamos reproduciendo. Es normal en cierto sentido repetirlos, el asunto es repetir los buenos y repetir los malos. Claro. Entonces realmente la búsqueda de mejorar la calidad de vida es un tema que tiene que impactarnos. ¿Por qué? Porque quizás no lo vea yo como médico hoy, que si empezamos a cambiar nuestros estilos de vida, tal vez muchos de mis pacientes, no todos se van a mejorar, pero ellos van a tener repercusión en sus hijos y eso quizás sea de los mejores legados que podamos hacer. ¿Por qué? Porque gracias a la tecnología en nuestro medio, la población ha ido incrementando la edad de muerte. Y hoy en día se está hablando que el tico tiene una expectativa de vida superior a los 80 años. Pero el cómo llega, eso es quizás más importante, ¿verdad? ¿Para qué llegar tan mal si podemos hacer cambios que impacten realmente nuestra condición y nuestra familia para llegar en perfectas condiciones? Vamos a hacer una pausa, vamos a continuar más, vamos a hablar un poco más de números que nos van a ayudar a beneficiar a nuestra salud. En el siguiente bloque los invitamos a que continúen con más de Vivir Mejor. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor, estamos en compañía del doctor Elliot Carita y estamos conversando acerca de estilos de vida saludables, especialmente para cuidar nuestro corazón, pero aprovechamos y nos beneficiamos todo nuestro cuerpo de estos. Y justamente quería, doctor, que habláramos entonces de estos 10 puntos de estilos de vida saludables. Claro, nosotros hemos estado promocionando estilos de vida porque realmente es muy fácil decir, bueno, cuídese el azúcar o al paciente que es hipertenso, cuídese la presión. De una u otra manera es buscar cómo en una forma globalizada podamos mejorar nuestra salud y por ende va a mejorar nuestra función cardíaca. Hemos estado apuntándole a 10 cosas que están bien estudiadas y que está a disposición de todos, que eso es lo más importante para que no haya excusas. Son sencillos. Que son muy básicos de entender. Ok. Lo primero que hablamos es una hora de actividad física. Ok. Muchas veces se piensa que es ir al gimnasio una hora. Bueno, los que tengan la posibilidad de ir una hora diaria, pues sería una gran posibilidad, pero la actividad física empieza desde no utilizar ascensores, de aprovechar a bajarse una parada antes o ir a buscar el bus una parada después, el obligarnos a tener que hacer un poquito más de actividad física para que podamos mejorar no solo la parte ósea, la parte muscular, sino también la parte cardiovascular. Pero bueno, buscamos una hora de actividad física, dos litros de agua y es un tema que lo he oído, mire, complicadísimo para muchas personas. Dos litros de agua diarios. Porque resulta ser que hay mucha gente que no está habituada a tomar agua y es un elemento, un recurso que nosotros tenemos en nuestro medio con mucha más accesibilidad que en otros medios, inclusive con el tema de la potabilidad del agua. Entonces buscamos que eso nos mejore en gran cantidad, da el balance que necesitamos en el cuerpo para mantener la sangre más fluida y menos espesa en general. ¿Hay horas específicas? Mucho depende de los calores que haya a lo largo del día y también del horario. Hay gente que tomar agua después de las 4 de la tarde se le convierte en un caos en la noche por el tema de estarse levantando a orinar. Así como hay gente que durante la noche consume mucha agua y nunca se levantan a orinar. Entonces depende mucho de la misma persona eventualmente. Pero son dos litros de agua al día lo que sea mínimo consumir. El agua puede ser en refrescos, en otro tipo de bebidas que nos ayuden. Por otro lado tenemos 3 tazas de café o de té al día. Eso es lo que se recomienda por el tema de los antioxidantes que contienen estos. Entonces esto mejora en gran calidad y en gran forma las arterias. Mantener suave las arterias, disminuir la edad arterial, que es lo que estábamos hablando, la rigidez de las arterias. Entonces a las células más flexibles mejora la calidad de las mismas en procesos de un momento a otro. Y el café, perdón, porque es una duda que las personas siempre hacen, ¿verdad? El café, el café es bueno, el café es malo. A veces hay personas que les dicen que sí, a otras que no. No, el café definitivamente por el tema de los antioxidantes es beneficioso. Pero mucho, bueno, la cafeína también la encontramos en algunos tés, en el chocolate. O sea, no es solo específico el tema de la cafeína para solo el café, sino que en mayor o menor proporción hay en otras bebidas. Con cuidado del azúcar. De no abusar y lo que le acompañamos, ¿verdad? Porque hay gente que se le hace imposible un café sin medio baguette de pan, ¿verdad? Entonces ahí ya perdimos lo sano. Lo que podía, el efecto que iba a ser el café. Lo perdimos. Entonces es tratar de al menos consumir tres tazas de café o de té. En el tema cuatro, nosotros hablamos siempre de cuatro porciones de frutas al día. Es importante que consumir frutas. Y tanto es así que siempre es un tema que con muchos chicos en las familias es un tema de pelea, porque no comen frutas. Hay gente que no le gusta comer frutas. Nosotros gozamos de una variedad de frutas impresionante a lo largo del año. Y entonces las que están agotadas en una época determinada son las que abundan en otro momento del año. Y gracias a Dios van alternándose. O sea, que la variedad de frutas que tenemos realmente es muy amplia. Y no hacemos provecho de ese tipo de beneficios que gozamos nosotros como país. Luego, buscamos con el beneficio de la fruta es el tema de la fibra, ¿verdad? Que necesita el intestino inclusive para el tema de la movilización de todo lo que comemos. Y mejoramos en gran parte, además de la administración de algunas vitaminas y aminoácidos que no se obtienen en otras condiciones que no sea a través de las frutas. Y también, tal vez si no tenemos esa costumbre, entonces ir poquito a poco y probando frutas tal vez que no que hemos probado. Hay que atreverse, en la vida hay que atreverse. A ciertas cosas, a dar el paso, a probar y salir de lo monótono. Yo no sé qué tanto realmente funcionará, pero sí he visto algunos videos de personas, de papás o mamás, que le hacen a los hijos y les ponen las frutas en forma de muñequitos y en el plato como para llamarles la atención. Todo lo que sea mecanismos atractivos para que la gente empiece a utilizarlos realmente vale la pena. Los vegetales y la fibra debería ser más o menos la mitad de lo que uno consume en el plato diario. Entonces, como para tener una proporción, una cuarta parte de proteína, una cuarta parte de carbohidratos y un 50% del plato debería ser frutas o vegetales. El paso quinto que estamos proponiendo es el tema de cinco tiempos de comida. Y es que es importante el tema de los cinco tiempos de comida porque si logramos entender que el organismo consume alimentos cada cierto tiempo, el organismo no va a querer guardarlos, sino que va a lograr utilizarlos con mayor facilidad. Por eso la gente que come los cinco tiempos, el desayuno, el almuerzo, la cena y dos meriendas, logran bajar de peso más fácil que los que no, porque el organismo ya está acostumbrado y se mantiene muy activo. Cuando usted hace periodos de ayuno muy prolongados, el organismo no está seguro si usted le va a volver a dar comida y lo va a mantener en ese ayuno. Entonces, eso que consumió lo pasa automáticamente a grasa. Entonces, por eso es que comen menos y engordan más rápido. Y se determina que es mejor comer poquitos más frecuentemente y logra que el metabolismo sea más activo. Eso le iba a preguntar, es lo cuando uno escucha que para acelerar el metabolismo y cuestión, ¿es este funcionamiento del cuerpo? Es el tema de lograr ayudar a que el organismo no sienta que hay miseria, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? Entonces, ya con eso se mantiene activo y eso mejora mucho y entonces no guarda. Las bancas están llenas, entonces no guarda. Tal vez no tenemos esa costumbre y qué sé yo o no podemos, pero se me ocurre tratar de tener, por ejemplo, en el trabajo o andar en el bolso o algo así, aunque sea una barrita o algo chiquitito para no brincarse y estar tanto rato. Algunas personas, si lo hacen mucho, es que llevan una bolsita o un topercito pequeño con algunas semillas, alguna cosa y eso ya fue una merienda. Lo que andamos buscando es algo que equivalga a 100, 150 calorías o una tajadita de queso en la tarde o un poquito de alguna cuestión de pavo, por ejemplo. O sea, algún tipo de quesos frescos es lo que se recomienda definitivamente con respecto a utilización como meriendas. Y me imagino que las personas que sí ya tienen alguna condición física especial y todo, que sí puede haber una variación porque ya sea que su nutricionista o el médico le indique algo distinto, ¿verdad? Incluso con el tema de las frutas, ¿verdad? Los que son diabéticos, hay que saber cuáles frutas son las más recomendadas para no cargar más de glucosa y el tema propiamente de su cuidado personal, ¿verdad? Los siguientes cinco tienen que ver más de cómo producimos y cómo mantenemos nuestro sistema hormonal y nuestro sistema mental. Ok, vamos a aprovechar y vamos a conversar de esos otros puntos en el siguiente segmento. Vamos a hacer una pausa. Los invito a que se queden con nosotros después de este corte para que puedan conocer cuáles son estos otros puntos para mejorar su estilo de vida. Continúen con más de Vivir Mejor. Gracias por estar de regreso con nosotros en Vivir Mejor. Estamos conversando acerca de algunos pasos para cuidar nuestro corazón y, bueno, cuidarnos nosotros en general. Estamos en compañía del doctor Eliud Carita. Gracias. Sí, sigamos entonces. Nos quedan estos puntos que nos hablaba que ya dependen un poquito más de factores externos. Ya dependen de factores de socialización inclusive, ¿verdad? Y de temas donde nos obligamos a mejorar otras condiciones que tienen que ver inclusive no solo con nuestro cuerpo, sino con el medio externo en que nos desarrollamos. El sexto punto, precisamente por eso, es escuchar al día seis canciones que nos inspiran. Eso es muy importante porque cuando usted recuerda algo, usted recuerda eventos, usted recuerda la sensación, lo alegran. Normalmente, si es un tema que lo inspira es porque lo está alegrando, ¿verdad? O le trae un recuerdo específico. Eso es importante porque se llama memoria antigua. Y eso, el estar sacando elementos de memoria antigua es muy importante para la activación cerebral. Sin duda, para mejorar este proceso de estilo de vida. Doctor, ¿y cuál es el paso número siete? Bueno, el paso número siete es un paso muy interesante porque es tratar de buscar al menos siete minutos al día para reírnos con amigos. Eso es muy importante. Algunos lo menosprecian o lo ven un poco ahí muy a la ligera. Pero realmente es muy importante porque cada vez que reímos, estamos produciendo una hormona que se libera en el cerebro que se llama serotonina. Tiene que ver en el cómo nos sentimos, en el tema de la tristeza, la felicidad, incluso cómo vemos la situación, ¿verdad? No es lo mismo ver el día que está oscuro y ver qué edad que tirada, o sea, de todo es oscuro y va a llover. Y en cambio uno sale y dice, bueno, qué bien, el día está oscuro, pero por dicha las plantas se van a mojar. Entonces, es buscar realmente el lado amable de todas las cosas. Pero a nivel cardiovascular tiene un impacto muy importante porque controla mucho también el tema de dolores. Entre más alto se ha alumbrado el dolor es porque tenemos mayor cantidad de serotonina en el cuerpo. El mayor inductor de la serotonina, además de reírnos, es el ejercicio. Entonces, la gente que es muy alegre y la gente que hace actividad física usualmente se queja menos de dolores a nivel general que los que no nos lo hacen o pasan mucho más ahí tristes a lo largo del día. Además, ayuda a cortar y cambiar un poco lo que llamamos el caser, la rutina del día a día, ¿verdad? El buscar, siempre hablar con alguien, el recordar hablar de reírnos con alguien, nos saca del entorno en lo que estamos y logramos de una u otra manera mejorar esa condición y bajar inclusive el nivel tensional, que eso baja la presión arterial. Entonces, tiene un impacto real sobre la presión arterial. Y esto puede sumar un poquitito a esos recuerdos que ustedes se referían en el punto de las seis canciones, ¿verdad? También porque uno puede recurrir a esos momentos bonitos que se vivieron con los amigos. Sin duda. O también el aprender también a reírse de uno mismo. Eso hace de una u otra manera el tener un impacto a nivel de las arterias, el ya no estar tan estructurado, tan rígido como uno mismo, ¿verdad? Entonces, eso mejora muchísimo la condición en general. Ok. ¿El paso número ocho? Bueno, el paso número ocho lo que buscamos son al menos ocho horas de sueño. Pero cuando hablamos de sueño, estamos hablando de sueño eficaz, que logre de una u otra manera ser un sueño reparador. Hay gente que lo logra con menos tiempo y hay gente que necesita más tiempo, ¿verdad? Pero estamos hablando de sueño reparador. ¿Qué tanto me siento yo descansado a la hora de despertar? ¿Qué tantas ganas tengo yo de seguir pegado a la cama? Y eso tiene que ver con la calidad del sueño que tengamos. Entonces, por un lado, si hacemos actividad física, si le producimos bastante serotonina, si el sistema digestivo está funcionando bien, si la presión arterial se normaliza, nuestro sueño va a ser más reparador. Entonces, con menos cantidad somos más funcionales, porque somos más efectivos. ¿Y eso tiene que ver con que el cuerpo sí necesita ese tiempo de descanso para hacer también ciertos procesos? Sin duda, ¿verdad? Ahora, hay un tema que a veces afecta al sueño, y es que si la presión aumenta o la frecuencia cardíaca aumenta, nos cuesta dormir. Nadie puede dormir con una frecuencia cardíaca por encima de 80 latidos por minuto. El punto número 9 es un punto que estamos procurando desarrollar y mantener, que hoy en día cuesta mucho, y es 9 páginas de un buen libro. La lectura, la lectura es indispensable, porque requiere, es una forma de aprendizaje, no es pasiva, como la televisión, por ejemplo, que entra más fácil, sino que es activa, el aprendizaje a través de la literatura es activa. Usted tiene que, primero, interpretar, tiene que analizar, y eso va a ser un tema de impregnar en alguna área de su cerebro, para qué, dónde va a dejar esa información que usted está teniendo. ¿Ese ejercicio? Por eso, claro, es un tema de ejercicio mental importante, que va muy acorde también junto con el siguiente punto, porque el siguiente punto, el último, son los 10 minutos de reflexión que hacemos a lo largo del día. Y le digo que va muy acorde porque el reflexionar nos obliga a hacer una revisión retrospectiva de la actividad, o sea, una memoria reciente. Ya vimos, activamos la memoria antigua a través de las sensaciones, a través de la música, a través de las canciones que nos inspiran, y ahora lo estamos haciendo a través de lo que hicimos a lo largo del día. Y entonces, esa memoria reciente se almacena en otro lugar del cerebro. Ahí es como la zona más superficial del cerebro. Y lo que estamos procurando es mantener activa todo el proceso de almacenamiento de información que tenemos a lo largo del día. Además, que yo creo que a todos nos toca siempre dejar algo, ¿verdad? Y pensar en qué podemos mejorar día a día, cómo podemos ser de mayor utilidad. Y todavía algo más importante, en el tema de retrospección, si nos sentimos mal, ¿qué estamos haciendo? Hay gente que todos los días llegan a mi consultorio y me dicen, vea doctor, es que yo creo que tengo la presión alta, y me vengo sintiendo muy mal. Y digo, bueno, sí, claro, le tomo la presión y la tiene altísima, la verdad, yo no sé ni cómo están vivos. Y cuando llegan, le digo, ¿y usted hace cuánto se siente así? No, es que me he sentido muy mal, pero hace ya bastante rato, hace como unos seis meses. Y digo, ¿pero cómo se dejó tanto? Bueno, es porque no hace esa reflexión, ¿qué tengo que hacer para ser mejor? ¿Cómo cambio yo para no seguir sintiéndome así? ¿Por qué me siento triste tanto tiempo? ¿Por qué dejé de tomar líquido por tanto tiempo? Y somos, siempre vemos situaciones, pero nos cuesta tomar decisiones. Y por eso la reflexión es un elemento que nos ayuda día a día a mejorar nuestra condición de vida. Vea que son elementos muy sencillos, y uno los puede ver así como muy superficial, pero se sabe que si usted lo logra, por eso se llama, estilos de vida, porque es algo que nos estamos tratando de anticipar completamente, tratar de irnos mucho más antes a la enfermedad. ¿Cómo logramos de que una persona sana se mantenga sana? Y eso a veces parece una cosa que es obvia, pero no, es dificilísimo. Tanto es así que las enfermedades se presentan cada vez más tempranamente, como hablábamos al principio. Doctor, ¿cuándo empezamos? ¿Cuándo deberíamos empezar entonces a hacer estos pasos? Bueno, realmente estos 10 pasos, este decálogo, se puede aplicar en cualquier momento de nuestra vida. ¿Verdad? No importa la edad, no importa la actividad, y se pueden mezclar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el agua que se usa para el café, por ejemplo, contribuye a los 2 litros que estamos tomando en las 3 tazas, y ya ahí, pues una taza puede andar alrededor de los 150, 200 C aproximadamente, entonces ya uno le va sumando, que va partiendo de 600 al día, con solo las tazas de café, y ahí le va sumando, y entonces la fibra le va agregando ahí a la fruta, y entonces el jugo que está tomando también tiene fibra de fruta, entonces ahí vas eventualmente. Así que, en cualquier momento podemos empezar a activarla. Sin embargo, sí hay elementos que tenemos que tener en cuenta que, desde el punto de vista de cuándo tenemos como personas, ir a que nos den una chequeadita. Ajá. ¿Verdad? Aquí nos obligan a ir al RTV para tomar decisiones con la revisión vehicular, y entonces definir si se puede andar, no se puede andar. Bueno, yo creo, en particular, que si somos individuos sanos, es muy importante a partir de los 40 años tomar decisiones. Empezar a velar por mantener el peso, por empezar a tener estilos de vida que sean más saludables, para mantenernos en esta condición. Si no somos sanos, pues probablemente desde antes tenemos que tomar, desde los 30 años tomar decisiones, el chequeo que tenemos que procurar. Una vez que tengamos ese punto de partida, ok, a partir de los 40 deberíamos de hacernos, por lo menos cada dos años, una prueba de esfuerzo, para poder definir cómo se comporta nuestra presión arterial, cómo están las arterias, desde el punto de vista funcional del corazón. A partir de los 40 deberíamos de hacernos controles de nuestro colesterol, cómo andamos, qué tan alto, qué tan bajo los triglicéridos, porque de alguna manera eso nos va a orientar cómo anda nuestra dieta en general. O sea, a cierta edad somos carburadores universales y comemos de todo, ¿verdad? A cierta edad, después de cierta edad ya empieza uno a que ya hay ciertas cosas que le caen mal, y entonces definitivamente hay que a partir de los 40 hacernos un chequeo bioquímico en sangre, ver cómo está nuestro azúcar, ver cómo está nuestro colesterol, si somos sanos por lo menos una vez al año, para poder definir. Siempre hacer la reflexión que usted decía antes, ¿verdad? No solo conocer ese número porque sí, sino saber qué puedo hacer para mejorarlo, ya sea bajar o subir el número. Claro. Yo pienso que una vez que sabemos números, hay que plantearse si usted quiere ser parte de los números desde el próximo año, si realmente le interesa ser parte de las estadísticas de este país. Y yo creo que a nadie le interesa ser parte de las estadísticas en salud desde el punto de vista negativo, de las muertes que hubo este año o de las complicaciones que hubo para este año. Así que yo creo que es un buen momento para poder tomar reflexiones definitivamente. Y tenemos entonces, bueno, estos 10 pasos que nos comentó el día de hoy. Muchísimas gracias, doctor, por compartir con nosotros esta información. No, un verdadero placer y espero que la pasen muy bien el resto del día. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros durante esta media hora. Ojalá pueda poner pronto en práctica estos 10 consejos que nos dio nuestro invitado. Y de paso, si lo logra, cuéntenos y nos dice cómo le fue. Además, comuníquese con nosotros por nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!